Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer podcast de Canal 49. Espero que estén bien, recuperándonos de esta primera derrota. No sé si inesperada, no era tan inesperada, ¿no? Era algo que podía pasar porque los cardenales pues sabíamos que se habían fortalecido, ¿no? Así como que mis primeras observaciones del partido, creo que sí se notó la falta de pretemporada. Los equipos, ambos, considero que no se vieron como supongo que se van a ver por ahí de la semana 8, la semana 9. Pero sí, Arizona estaba mucho más completo, ¿no? La ausencia de receptores de San Francisco fue notoria. Trent Taylor, pues no, no es un receptor élite. Kendrick Bourne, pues aunque está trabajando y está haciendo las cosas, pues mejor, definitivamente pues no, tampoco es la solución, ¿no? Creo que fuera de ellos, pues no hay más. Dante Pérez, pues no, creo que sigue robando espacio en el casillero. Por alguna extraña razón lo siguen conservando en el equipo. Creo que de ahí en fuera, pues no hay nadie, ¿no? Tenemos que seguir esperando a que regrese Divo Samuel. Yo espero que regresando Divo Samuel haya un poco de progreso en la unidad. No sé si Brendan Ayuk esté listo. La verdad es que los novatos sin pretemporada, es difícil que se empiecen a acoplar ya al nivel y al ritmo de juego de un partido de la NFL. Y ayer pues lo notamos, por ejemplo, con Jabón Kinlow, ¿no? Pues prácticamente el hombre no existió y no me refiero nada más a que no haya hecho capturas, sino que pues no, no sentí que fuera un factor, no sentí nunca que estuviera encima del coreback. Sí es un monstruo el señor, sí está pesado y todo, pero no creo que todavía tenga el nivel para jugar en la NFL, ¿no? Tendrá que irlo trabajando Chris Kokurek y Robert Saleh, ¿no? Eso a la ofensiva creo que fue el factor, ¿no? O sea, no quiero justificar a Jimmy Garópolo porque tampoco es como que... Es que Garópolo no se equivoca. Claro que estuvo mal, sobre todo al final del partido creo que ese pase a Bourne que lanza atrasado. Pudo haber sido la victoria para los Niners, si lo ha tirado un segundo antes era touchdown y era la victoria para los 49ers. Kendrick Bourne pues también pudo haber peleado el balón, ¿no? Pero bueno, el pase fue malo y el último a Trent Taylor pues también atrasado. Tenía que ir a la zona externa del hombro y lo tiró adentro y se acabó, ¿no? Pero también creo que el play calling de Shanahan no estuvo a la altura, no estuvo al nivel. Parecía que San Francisco estaba jugando un partido de pretemporada, tal cual, no mostró armas. Shanahan, no sé si por la ausencia de sus receptores, pero se olvidó de las jet sweeps, se olvidó de las misdirections, se olvidó sobre todo de play action, ¿no? Que son jugadas que creo que le funcionan muy bien y creo que Garoppolo se siente cómodo con ese tipo de jugadas y no las utilizó. McKinnon, bien, tiró toda su anotación, pero tampoco fue como factor, ¿no? O alguien que cambiara el juego. Creo que está cumpliendo con su labor o supliendo un poco a Brida, pero nada más, ¿no? Ni más ni menos. Muster, bien, a secas, después de esa escapada del pase de 76 yardas para Touchdown, ya tampoco hizo mucho. Creo que también porque Shanahan ya no quiso ir mucho con él o no sé, pero pues no, ya no brilló tanto. También los carnares pues estaban ya, ¿no? Cuando vieron que San Francisco como tenía cómo atacar por aire, pues su prioridad era detener la corrida, ¿no? Y lo lograron. Jujic, bien, también. Creo que a Jujic lo utilizan muy poco y de repente si es un jugador que cambia las cosas como lo dije en el programa de Factor X, creo que Kai Jujic debería ser en estos momentos un jugador al que deberían de utilizar más. Doble ala cerrada, tenías a Kittle, tenías a Jordan Reed y tampoco fue algo que explotara mucho la ofensiva. Creo que por ahí tuvo un par de atrapadas Jordan Reed y creo que después de la lesión de Garópolo, perdón, de Kittle, que fue como bien preocupante, un pésimo pase de Garópolo donde lo expone, ¿no? Y afortunadamente no pasó a mayores y pues él dice que está muy bien, ¿no? Supongo que todavía le harán pruebas, resonancias esta semana, pero yo creo que está bien. Y también creo que por la misma razón ya no lo utilizan tanto. Yo creo que fue más por cuidarlo, ¿no? Para evitar pues otro tipo de lesión o que se agravara lo que le pasó, ¿no? Funció más como bloqueador en la segunda mitad. Y pues bueno, Jordan Reed creo, creo, lo poquito que mostró, creo que lo pueden utilizar más. Creo que si lo hubieran usado más, sobre todo en el último drive, hubiera podido cambiar las cosas, ¿no? A la ofensiva eso. Y sí creo que Jimmy Garópolo no fue su día. Creo que estuvo totalmente fuera de ritmo. Se le veía nervioso, creo que en parte porque... Pues el centro llegó el 6 de agosto, ¿no? Es un centro que firmó hace poco y que, bueno, la línea ofensiva lo hizo bien. O sea, no lo hizo espectacular, pero tampoco lo hizo tan mal como yo pensaba que iba a estar. Garópolo por momentos tuvo tiempo, pero los receptores no lograban la separación, ¿no? De repente la cadena hacía las tomas abiertas de las jugadas y ¿a quién le tirabas, no? No había receptores. Entonces eso lo tenía muy nervioso, lo tenía presionado, estaba fuera de ritmo. Tiraba muy alto, voló pases, impreciso, nervioso. Y creo que es algo que tiene que ir trabajando, ¿no? Un coreback que cobra ciento veintitantos millones por año, pues no puede jugar así. Creo que necesitamos más de Garópolo, más en estos momentos. Pero sí también creo que necesitamos más de los receptores. Y ahí también creo que entra a la agencia libre. San Francisco no fue por nada, ¿no? Le apostaron a Brandon Ayuk y le apostaron a Jabón Kinlaw. Yo insisto, para mí el draft fue un desperdicio no haber ido por CeeDee Lamb o no haber ido por Jerry Judy. Eran las opciones que ahorita estaríamos aplaudiendo y estaríamos más tranquilos. Pero no fueron por ellos, decidieron ir por el señor Kinlaw, que no fue factor. Entre Kinlaw, Thomas, Gibbons, Hyder, la rotación no funcionó, ¿no? Y ahí nos vamos a la defensa. O sea, lo que yo vi en la defensiva fue una frontal que lo hacía bien, a secas. Pero no fue la fuerza dominante del año pasado, ¿no? Y se notó cañoncísimo la ausencia de Forrest Bogner. Yo sabía que cuando Bogner se fue y era un golpe fuerte a la línea defensiva, confiaban que Kinlaw pudiera cumplir con sus labores, pero no pudo. Bosa estuvo solo peleando contra dos casi todo el juego. Sabían que era anularlo a él y anulaban la presión, ¿no? Por ahí tuvo una captura Hyder y DJ Jones. Pero entre todos, pues no se hace un Bogner. Y ahí es donde, pues yo hubiera preferido quedarme con Bogner. Pagarle un poquito más que a Armstead. Porque Armstead ayer de plano no existió en el campo, ¿no? Y se ve la diferencia de talento. Bogner creo que sí cambiaba el juego. Creo que Armstead no vale lo que le están pagando para mí. Y entonces vamos a tener ahí un poquito de problemas, ¿no? Y el perímetro, pues, lo resintió. Lo resintió porque de Andre Hopkins hizo lo que quiso. Murray tenía el tiempo que necesitaba y si no, pues lo encontraba con sus piernas. Que fue, pues, creo que el factor que cambió el juego, ¿no? Las piernas de Murray nunca pudieron. Sale nunca encontró y sigue sin encontrar la respuesta para este tipo de corevacs movibles. Y, pues, bueno, se viene una temporada larguita. Todavía le falta por ahí volver a enfrentar a Murray. Dos veces Wilson, Cam Newton, Doug Prescott y alguno más por ahí, ¿no? Entonces sí tiene chamba el señor Sale. Sale, porque de plano hubo momentos en los que ya tenía cara de ya no sé qué hacer. Entonces creo que lo intentó todo, sí, ¿no? Creo que cubrió zonas, cubrió personal, mandaba cargas. De hecho, el touchdown de Murray por piernas, pues, es... Manda a Blitz y el señor encuentra el espacio y se pela, ¿no? Con nadie atrás prácticamente, pues, tuvo toda la avenida, ¿no? Es complicado parar este tipo de corevacs no nada más para San Francisco, sino para todos los equipos en la NFL. Pero sí Sale tiene que ver qué tiene que hacer ahí porque se lo están comiendo vivo. Entonces, pues, bueno, una derrota más que dolorosa. Creo que preocupante porque no hubiéramos querido empezar así la temporada. Creo que ni la afición, ni los jugadores, ni nadie, ¿no? Yo espero que aprendan de esto. Vienen dos juegos que son, entre comillas, a modo, ¿no? Que son los gigantes, los Jets y luego los Gigantes. Si lo sacan, puede ser que se recupere un poco todo esto porque después ya... En teoría regresa, regresa Divo, regresa Eiyu y podríamos ver qué más puede hacer San Francisco con su ataque aéreo, ¿no? Porque así, pues, las defensas saben que tienen que parar a George Hillon y se acabó. Se acabó el peligro, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sigue. Vamos a seguir esperando a que se reagrupe el equipo. Y, pues, bueno. No, tampoco seamos fatalistas, ¿no? O sea, así como los equipos que ganan en la primera semana no pueden decir que ya van a ser campeones, pues, tampoco perder en la primera semana ya te saca de la competencia de los play-offs, ni mucho menos ni de la división, ¿no? Todavía falta mucho y vamos a echarle ganas. Digo, amanecemos en último lugar de la división. Quedaron los Seahawks, se vieron sólidos. Creo que Jamal Adams sí les aportó demasiado. Estoy viendo un poco el juego. Creo que Jamal Adams sí es un factor a la defensa para Seahawks y va a ser alguien a quien tomar en cuenta. Los carneros ganan, ¿no? Los vaqueros lo dejaron ir. Qué bueno. Y, pues, los cardenales los ganan. Entonces, amanecemos en el sótano de la división. Pero confío en que esto va a cambiar. Nos vemos el jueves. Ya el jueves hablaremos más a fondo de todo esto. Y, pues, revisaremos al siguiente rival, ¿no? Así que no se lo pierdan el jueves. Canal 49. Ya lo saben. Este, por ahí nos vemos.